Hola, bienvenidos entre palabras, yo ya os traigo el book haul de octubre. La verdad es que no me tenía que haber comprado ningún libro en octubre, pero bueno, he caído en la tentación y he pasado por muchas tiendas de segunda mano y pues me ha tocado comprar algún libro. El primer libro que compré ha sido La emperatriz de los etéreos por Laura Gallego García. Esta es la portada, el lomo, la contraportada. La obra tiene un total de 305 páginas y sus inicios de capítulo son así. La verdad es que mi amiga es súper fan de Laura Gallego y entonces me recomendó muchísimo que me cogiera este libro y bueno, también me he cogido otro de Laura Gallego. Y es que quiero seguir probando a esta autora, puesto que Donde los Árboles Cantan no me gustó del todo. Pero yo creo que es una autora que me puede gustar, así que estoy buscando ese libro de Laura Gallego. Siguiente es el libro de los portales por Laura Gallego. Esta es la portada, el lomo, la contraportada. Tiene un total de 491 páginas. Los inicios de capítulo son tal que así. Viene con un dibujito y está publicado por la editorial Minotauro. La portada oculta por Olson Scott Card. Esta es la portada, el lomo, la contraportada. Tiene un total de 366 páginas y los inicios de capítulo son tal que así. Y está publicado por la editorial Minotauro. La verdad es que me encanta la portada, que bueno, como veréis, brilla bastante. Y tiene una edición con solapas, que también brilla bastante. Y bueno, pues en el lomo también se aprecian algunos puntitos y también brilla. Y la verdad es que este libro quiere hacer una lectura conjunta con una amiga. Así que bueno, ya os comunicaré más cosas sobre cuándo va a ser y todo eso. Y bueno, pues tengo bastantes ganas de leerlo. Eclipse por Stephanie Meyer. Esta es la portada, el lomo, la contraportada. Tiene un total de 623 páginas. Sus inicios de capítulo son tal que así. Y bueno, como visteis en el pasado, Buchhol me compré el luna nueva. Y bueno, sabéis que ahora estoy haciendo la saga de Crepúsculo. Porque bueno, ya la leí hace mucho tiempo, pero casi no me acuerdo de nada. Así que la voy a hacer, porque no la tenía completa. Así que la voy a empezar de nuevo a hacer y leer. Así que espero que me guste bastante. El príncipe de la niebla por Carlos Ruiz Zafón. Esta es la portada, el lomo, la contraportada. Tiene un total de 230 páginas. Y sus inicios de capítulo son tal que así. La verdad es que este libro, como todos los de este Buchhol, me los he comprado de segunda mano. Y la verdad es que es súper finito comparado con el Palacio de la Medianoche. La verdad es que Carlos Ruiz Zafón es un autor español que me ha gustado bastante. Ya me he leído dos libros suyos y me han gustado los dos. Así que espero que el príncipe de la niebla también me encante. Lejos por Stephanie Meyer. Esta es la portada, el lomo, la contraportada. Tiene un total de 757 páginas. Y sus inicios de capítulo son tal que así. La verdad es que este libro, como ya he dicho, como todos, me lo he comprado también de segunda mano. Creo que me costó 2 euros. Y bueno, la portada la verdad es que está bastante mal rollo ahora que lo veo así en cámara. Y bueno, pues tiene una sobrecubierta. ¿Vale? Y en realidad pues el libro se queda pues en negro, de tapadura, ¿vale? Que pesa bastante. Y está publicado por la editorial Suma. Mi siguiente gran compra que no tenía pensado hacer. Ha sido la saga de Narnia. En este caso solo he comprado los cinco primeros libros. Porque no tenía más. Porque si no, sí que me he acogido toda la saga. La verdad es que Narnia siempre me ha gustado. O sea, vi las películas y me enamoraron por completo. Pero nunca me había decidido a comprar los libros. Que tampoco sé el por qué. Pero bueno, lo vi por dos euros cada libro. Así que por diez euros me llevé los primeros cinco libros. Y la verdad es que llevaba tiempo detrás de Narnia. Pero al final lo dejaba. Pero yo creo que al encontrar ya los cinco primeros. Creo que ya era el día perfecto para comprarlos. Crónicas de Narnia y el sobrino del mago. Crónicas de Narnia, el león, la bruja y el armario. Crónicas de Narnia, el caballo y el muchacho. Crónicas de Narnia y el príncipe Caspia. Crónicas de Narnia y la travesía del viajero del alba. Bueno, pues aquí atrás vienen los dos últimos. Así que bueno, os voy a decir los títulos. Vale, y son La Silla de Plata y La Última Batalla. Os voy a enseñar esta edición ya que la tengo aquí a mano. Y bueno, es de tapadura. Publicado por la editorial Destino. Bueno, tiene un total de 312 páginas. Incluyen ilustraciones. Como en el quinto y en los demás libros también incluyen ilustraciones. Y bueno, pues sus inicios de capítulo son tal que así. Vale. La verdad es que tiene una edición preciosa y me encanta. Y bueno, pues mi favorita es El Príncipe Caspia. Porque uno, yo ya he visto la película, aunque ya prácticamente no me acuerde. Porque hace muchísimo, por muchísimo tiempo que la fui a ver al cine. Y bueno, me encanta porque es bonada. Y es sumamente preciosa. Vale. Y bueno, pues seguiré completando la saga de Narnia. Me seguiré pasando por las tiendas de segunda mano. A ver si encuentro los dos últimos que me quedan. Y pues pronto empezaré con la saga y a ver qué tal está. Bueno, espero que os haya gustado este book haul de octubre. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.